Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del conjunto de Quetzaltenango que está participando en la Liga de Ascenso del Fútbol 7 de Guatemala y con paso perfecto en cuanto a lo que ha sido su participación en estas cuatro jornadas que se han desarrollado en los cuatro partidos. Ha tenido cuatro victorias, ha sumado 12 puntos y tiene un total de 23 goles a favor y 6 goles en contra del equipo dirigido por el técnico Cristian Tello y este próximo sábado, hablándoles de este sábado 7 de septiembre, a partir de las 16.30 horas se estará jugando en Profútbol Antigua, enfrentando y visitando al equipo Antigua SF7, el equipo Agua Linda en la jornada 5 de este torneo clausura en el grupo A. Así que se preparó el equipo, estuvimos en el entrenamiento durante la semana y se solventará este partido este sábado. Escuchemos a los protagonistas gracias a Agua Linda. Pues ya preparando y afinando ya los detalles para el encuentro del fin de semana. ¿Qué tal cómo va? Bueno, por cierto el equipo va bien, va en primer lugar en su grupo, esta primera experiencia en Liga de Ascenso y pues de ahí de a poquito va sumando el equipo. Pues la verdad es que sí, bastante motivado ya acercándonos al estilo de juego que quiere el profe. Nuestra meta principal es hacer todos los puntos posibles fuera de casa como dentro, para podernos clasificar en una mejor posición y pues ya entrar de lleno a lo que es la fase eliminatoria. ¿Se mantiene un invicto en el torneo, en las cuatro jornadas pues han tenido las victorias? Pues sí, gracias a Dios pues se mantiene el invicto y es producto del enorme trabajo que se hace desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Y este próximo fin de semana viajan nuevamente a Antigua para enfrentar a este equipo de Antigua, ¿cómo se ve el panorama en este partido? Pues según tenemos entendido pues es un equipo bastante fuerte, bien estructurado, tanto táctica como físicamente. Pero pues nosotros también tenemos esa misma calidad y pues vamos con todo, como dije al principio, pues motivados para ir a traer los tres puntos de allá. ¿Y cómo ve el grupo luego de este ascenso que se dio en el torneo anterior y ahora pues ya participando y siendo los únicos representantes de acá de Quetzaltenango? No, la verdad es que es un orgullo representar a la tierra que uno quiere, ¿verdad? Como siempre lo digo pues el trabajo duro es lo que hace al equipo y pues gracias a Dios como digo se nos han dado las cosas y hemos mantenido el invicto y demostrándole también a todo el país que en Xela hay jugadores de buena calidad. Pues gracias a Dios, bien entrenando al 100%, gracias a Lee que nos ha estado dando el apoyo para que sigamos mejorando día con día y nos seguimos preparando para el partido que viene que es muy importante siempre tener los tres puntos en casa y hacia afuera o aquí también, ¿verdad? Y esa participación es importante para este equipo de Agua Linda que obtuvo el ascenso en el torneo anterior y esa experiencia que se está adquiriendo pues viendo que el equipo es aún invicto en el torneo pues habla bien del trabajo que se hace semana tras semana. Sí, así es, como siempre el LIC nos exige igual que el profe Tello, siempre nos exigimos y nos ponemos una cierta meta para siempre mantener esa competencia entre nosotros mismos y poder exigirnos día con día para siempre traer los tres puntos a casa. ¿Y el nivel del equipo cómo lo dislumbra usted para este próximo fin de semana nuevamente visitando a un equipo de Antigua? Pues nos miramos bien, cada compañero se ha esforzado y tenemos el deseo siempre de superarnos y queremos trascender que el nombre de Xela suene y también el de cada compañero para que más adelante si se nos da la oportunidad a trascender en otro equipo. Y que ahora pues se tiene el invicto en el torneo, en el grupo donde ustedes participan y pues se ha hecho bien el trabajo. Sí, gracias a Dios se nos ha dado todo, entonces siempre vamos con la meta, nuestra meta es conseguir los tres puntos, mantenernos invictos y poder hacer un buen torneo para satisfacción propia e igual de la gente que nos apoya. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.